Blablabla Blablabla Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo Blah 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 Diablo que zafajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga Rompé la carretera Ay Muévelo 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 Esa pa' eras La, 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 la Quiero un culo, cabrón Cualquier cosa que te ponga Rompe la carretera Ay, tra Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin fanci Hoy saliste puesta pa' mí Yo que pensaba que venía a dormir No, vino redilla Puesta pa' una cepilla Me chupa la lulli pop Solita hacia la rodilla, hey Cómo te atreves, mami A venir sin fanci Mera, dímelo, DJ, yo, el ma Qué tú te crees Jodio, cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Que si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fumaba como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a ahogar la tizzy Pa' que se estén mojan los panties Métele bella con los versatis Más puta que Betty La que se puso bella Que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Si, chocha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas Y te quieren pegar Te veo bien activado Y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande Como Lul de Chacón La nalga bien grande Como Giri Chacón La chocha no sé por qué No la he visto Pero vamos pa' la cama A tu aparte Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte Y fumarme un blunt Ver lo que esconde Ese pantalón Yo quiero perrearte Y fumarme un blunt La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que se ponía lenta La gente me mojó de nuevo Ven en alma Ven en alma Que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pepa Que la pone cachonda Chinga en los Audis, no en los Ondas Ey, si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me ames Ey, si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey, que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si él va Si tú fuma' yerba Yeah, wey Bebe 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 Perriando en la billota Se ven que chinga rico en la nota Lo que yo te damos es el pico en esa nalgota Para, 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 lo tengo si me nota ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son A, A, A Pero esas tetas son C Tú eres una super bellaca Mami, yo lo sé Yo también soy un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Toma ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Ese boom, boom, quiquete 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 Gracias.